Creo que la única persona que es capaz de escribir más que yo... Digo, porque tengo un poco la sensación de que a lo mejor estoy aquí por pesado, ¿no? O sea, porque usted debe tener un blog ya viejuno y tal, ¿no? Y de ir cumpliendo años y demás, pues bueno, no sé ya... Bueno, quizá lo primero es empezar agradeciendo, ¿no? Porque, pues eso, que estéis aquí ya nueve años con la gente que estáis aquí, con mi que tirando el carro y mucha otra gente, pues la verdad es que, bueno, estoy ya con una familia amplia y tal, ¿no? Y es tremendo que estéis ya pensando en el siguiente, ¿no? Bueno, pero lo primero es agradecer, ¿no? Yo creo que es lo que corresponde, ¿no? Y eso, pues bueno, si Quevedo con ese famoso poema decía que había un hombre a una nariz pegado, pues yo seguramente que soy un hombre a un blog pegado. Es verdad que hace cuatro años, cuando pasé por aquí, y tuve que hacer una pequeña ponencia también, utilicé esta diapositiva, entonces tenía un blog, ahora tengo dos, en realidad escribe más sitios, ¿no? Pero sí que es verdad que esto es como una especie de, bueno, pues, hay gente que es alcohólica, recientemente, hay gente, pues, que tenemos una criatura entre medio y la alimentamos, pues, todo lo que podemos, ¿no? No sé cuánto le dedicamos, pero bastante, ¿no? Entonces, pues eso, disculpad esto, me llamo Juden, tengo en este momento dos grandes blogs, ¿no? Cuando decía que Mikael seguro que es capaz de escribir más que yo, son datos sencillamente de los dos blogs que ahora tengo principales, es el mío de toda la vida y el que estoy utilizando para el doctorado, pues, bueno, en uno hay 3.917 artículos y en otro hay 233, ¿no? O sea, hay cuatro y mil y pico artículos escritos, ¿no? Ya ves, insufrible, ¿no? O sea, pero bueno, pues, desde 2005 cuando empecé a escribir hasta hoy, pues ha pasado el tiempo y uno sigue y sigue y sigue y, bueno, pues esos son los números que ahora tengo, ¿no? Por ahí habrá más cosas escritas, pero, en fin. Y entonces lo que había pensado, digo, mira, pues me cojo, para explicar cuatro cosillas, hacerlo rápidamente rápido, para que no consumamos mucho tiempo, me cojo algunos artículos del blog y voy sacando 10 ideas. Vale, entonces voy con ello y así, no lo hago en 11 posts, porque por no tengo dos posts, pero bueno. Creo que lo primero es que, digo, por explicar un poquillo para qué nos puede servir, ¿no? Y cómo, bueno, nos ha acompañado durante tanto tiempo. Yo siempre digo que a mí el blog me ayuda, me ayuda, bueno, pues a darle vueltas a las cosas, ¿no? Por ejemplo, si en enero me tengo que ir a Córdoba a dar un, bueno, a hacer un seminario allí con una universidad sobre cómo utilizar el blog en una tesis doctoral y demás, ¿no? O sea, pues tengo que darle vueltas, ¿no? O sea, tengo que pensar que para qué vale, para qué no vale y demás, ¿no? Y no os preocupéis que seguramente lo voy a colocar en el blog, ¿no? Es decir, para mí de alguna manera me obliga a, bueno, pues a darle vueltas a las cosas y por qué, cuando te están pidiendo algo, pues qué es lo que está detrás de eso que vas a estar explicando, ¿no? Yo siempre digo que es una especie de acelerador, ¿no? Es una especie que te ayuda, digamos, a darle vueltas a las cosas, ¿no? Obliga también a pensar qué quieres que sea tu blog, ¿no? Solo, bueno, artículo escrito en 22 de enero de 2007. O sea, hace 10 años escribía esto, ¿no? De decir, bueno, hay una reflexión ahí, es que cuando piensas en un blog, ¿lo quieres para vivir de ello? Es decir, ¿quieres utilizar el blog como un medio, pues, bueno, que te va a ayudar profesionalmente? O sencillamente eres una profesional que tiene un blog, ¿no? Y ahí, digamos, que en esos dos extremos, pues, bueno, de alguna manera hay que buscar cada uno el hueco donde lo tiene, ¿no? Es decir, seguramente quienes estamos aquí, bueno, a lo mejor hay gente que vive de un blog, no lo sé, pero normalmente no vivimos de un blog, ¿no? Entonces somos gente que tenemos una profesión, que trabajamos y que utilizamos un blog como soporte a algunas cosas que hacemos, ¿no? Vale. A mí me acompaña en el sentido de que yo cuando, por ejemplo, pues estoy haciendo el doctorado, a mí me está acompañando porque voy contando lo que hago en el doctorado a través de un blog, ¿no? Pero lo mismo si, por ejemplo, pues te estoy trabajando en la uni con chavales, haciendo mentoring y demás, pues el blog me sirve para contar lo que estoy haciendo con los chavales en la universidad. Es decir, sencillamente es una herramienta que tengo ahí que me acompaña y que me ayuda a contar lo que estoy haciendo. A veces es tan gracioso como, por ejemplo, cuando hago viajes en bici, que también los coloco por aquí por el blog, y digo, oye, pues el 17 de julio de 2010, ¿por dónde andaba, no? ¿Y eso dónde lo buscas? Pues lo buscas en tu blog. Y vas al blog, ¿no? Y, bueno, pues buscas por fecha y tal y tienes, bueno, pues un cierto recuerdo de quién eras. En vez de que te lo diga Google con sus monitorizaciones masivas, pues, bueno, que cada uno decide, lo coloca aquí y es una manera de saber quién eras, de dónde vienes, a dónde vas, lo que estabas haciendo, ¿no? Quizá este es uno de los grandes argumentos, ¿no? Al final nos ayuda a conocer gente, ¿no? Cuando digo hay, por ejemplo, ¿no? Pues escribes un artículo y tienes 12 comentarios, 12, que no son 328, pero son 12 joyas, ¿no? O sea, es gente que en un momento dado, pues entre las mil cosas que podría hacer, se para, entra en tu blog y te contesta, y te mete un comentario, ¿no? Yo creo que al final, con tantos años escribiendo en un blog, pues realmente lo que acabas sacando es gente, ¿no? Es gente con la que has hecho muchas cosas, es decir, gente, tanto en el plano profesional como en el plano personal, ¿no? Una buena parte de las amistades, en mi caso, van llegando a través de aquí, ¿eh? Lo tengo claro. Incluso también profesionalmente han salido muchas cosas de aquí, casi sin quererlo, ¿no? También creo que, claro, que cuando estamos escribiendo en un blog, pues necesitamos poner un poco de alma en ello, ¿no? Y ahora mismo, por ejemplo, estoy colaborando con una comunidad de usuarios en torno al mundo de la bici de montaña, en concreto trabajando con la gente de Orbea, ¿no? Y es curioso cómo encontramos ese nexo común, ¿no? Cuando tienes un blog, tienes que tener cierta pasión sobre algo para escribir sobre ello. Y eso nos pasa con cualquier cosa, ¿no? Es decir, hay gente que está apasionada con el tema de la bici de monte, ¿no? Y que es lo mismo, y lo sacan de una determinada manera, ¿no? Si alguien decide tener un blog, pues seguramente que, hombre, o tienes, digamos, alguna cosa de fondo que digas, bueno, esto es realmente lo que me gusta, es una pasión y tal, ¿no? Porque si no, va a quedar con más el plano, ¿no? Entonces, en ese sentido, sí que me gustaría jugar un poco también con esta idea de que un blog sirve para sacar pasiones que podemos tener por detrás, ¿no? Y, por supuesto, tengo un amigo en Málaga, Mario, que siempre me decía que yo no me comprometía muchas veces en temas relativamente delicados, ¿no? A través del blog, ¿no? Pero, bueno, pues hay veces en las que hay que decidir, ¿no? Y en ese sentido también yo creo que el blog, bueno, refleja quiénes somos y nuestro punto de vista, no solamente sobre aspectos profesionales, sobre aspectos profesionales, sino también a veces sobre aspectos que, bueno, que nos vamos encontrando en el día a día y que de alguna manera te hacen reflexionar sobre qué es lo que piensas tú sobre esas cuestiones y si merece la pena que lo lleves a algún sitio que es público y que ese compromiso sea público, ¿no? Desde ese punto de vista creo que también, bueno, compromete. Y también creo que, Miquel lo decía, ¿no? Que yo creo que al final cuando... Yo creo que quizá lo que nos puede unir a la gente que estamos blogueando es que si tenemos cosas que son útiles, lo que queremos hacer es, bueno, pues ponerlas al servicio de la gente que en un momento dado lo puede leer, ¿no? Y si en un momento dado encuentras recursos, pues por ejemplo cuando estás investigando y te encuentras con qué...